Y consideramos oportuno retomar la investigación y avanzar en ellas. Y sí, hemos dictado autodemérito también procesando sin prisión preventiva a los responsables médicos y administrativos de ese lugar en dos oportunidades, en dos lugares diferentes que ustedes los conocen y a mí no me gusta mencionarlo porque todo el mundo los conoce. Y nos queda otra pendiente que estamos ya terminando de investigar. Sí, fueron hechos muy graves donde nosotros consideramos que no se trató de un incumplimiento de las órdenes que había para la preservación de la pandemia, sino que como eran personas mayores que estaban encerradas en un lugar a las cuales los parientes tampoco los podían visitar, las únicas personas que las podían asistir eran el médico y el administrativo que tienen la responsabilidad sobre ellos. Y bueno, consideramos que en ese caso que hubo una suerte de abandono de persona porque las únicas personas que los podían asistir no lo hicieron. ¿Y cómo no lo hicieron? Se repitió una situación muy parecida en los tres lugares, hablo de los dos que ya tomamos una decisión, respecto de que empezaban a tener síntomas y no se atendían los síntomas como que respondían, no se avisaba como había que hacer todo el mundo que sabía que tenía síntomas, tenía que avisar a los organismos de control, al comité que teníamos en nuestra ciudad y a aislarse. Bueno, ninguna de todas esas cosas se hicieron, pero eso que no se hacía excedía el marco de lo que era el incumplimiento de una pandemia porque esas personas estaban encerradas en un lugar y nadie las podía asistir y solamente ocurrió, también esto dio resultado, hubo muertes, consecuencia de esta situación. Y además, no solo no se los atendía, sino que se los medicaba por otras patologías y en lugar de darle la atención que tenían que tener para poder sobrellevar lo que...